En tres minutos vamos al inicio de esta unida ceremonia que van alisando todos los papás de buena mañana los alumnos salud especial para los profesores, promotores y titulares que están en la tarde acompañándolos a sus hermanos vecinos celebrando su promoción 2019 su ex novio con otra está hola hola a todos los presentes buenas tardes, bienvenidos a la producción del Colegio de la Cantuna de Tequipa por fin de 19 de diciembre estamos esperando el futuro de éxito nos vamos a alisar un poquito a poco para poder dar la bienvenida a los alumnos todos se pongan en fila por favor a ver que nadie se quede sin dar su ingreso profesor David Tessa Paredes tutores, profesora Marta Echorrey Vázquez y profesor Walter Aymar Marí con ello vamos a dar inicio de esta unida ceremonia vamos a ir llamando a los alumnos para que puedan dar su presentación junto con sus padres alguien que le acompañe, papá o mamá sea respectivamente el alumno al tico nos avistamos estamos todos atentos a ver si me da la señal ya a ver si comenzamos los presentes, papás, familiares una vez que crees el alumno le damos fuerte aplauso fuertes palmas para ellos una vez que podamos anumbrar cada alumno comenzamos esta tarde con el alumno Aguilar Calcina, Piero Valentino sus señores padres Ronald Albert Aguilar y la señora Flor Angélica a ver dónde está Piero Valentino su papá por favor donde está su papá papá o mamá que la acompañe por favor bueno creo que no les he explicado van a venir los papás en este lado por favor para que puedan filmarlos van a estar aquí vamos a dar una cuenquita al centro de la pista de baile el papá se regresa a su lugar el niño va a ir al lugar donde está en efectivo y así con todo vamos a hacer la previa me entendieron más o menos ¿cómo hacemos? muy bien nos vamos a contar un poquito a poco ahora sí quiero anumbrar esta tarde esta tarde especial al alumno Aguilar Calcina, Piero Valentino y señora madre Flor Angélica que va a ser la compañía para poder dar la pasarela con todos los aplausos a alguien le gusta el fútbol cuando sea grande quiere ser futbolista el mensaje que les da a los tres algunos es espero que seamos grandes personas y profesionales felicidad a todos sus compañeros ahí está su mamá acompañándonos a Valentino Piero muchas gracias Perito a tu lugar la mamá de igual manera muchas gracias todo el asiento Perito al lugar ahí donde está bueno a ver segunda vamos a ver tenemos a Alejo segundo alumno a ver Alejo Arias Adriana Marín Marín Marían perdón fuerte los aplausos para el don de Sanacaba para el pongo con su papi el señor Antonio Alejo y señores madre Roxana Arias Ceballos a ella le gusta bailar cantar quisiera ser ingeniera de minas el mensaje que dan sus alumnos es señores gracias por todos los momentos que han pasado juntos dice que los extrañaron muchas gracias saludándonos donde están los aplausos gracias los más está soltando un poquito poco ¿cierto? vamos a conocer alumno el señor el alumno Apasa Caradayú Adriana Mariette señor padre señor Héctor Flavio Flavio Abasa Murillo señora madre luz Mariana Caradayú Barrera ahí está la alumna le gusta el básquet el borde quisiera ser carrera yo estudiante Mería y profesora inicial el mensaje que les entre a todos los compañeros es que todos sigan sus carreras profesionales para ser personas de bien fuerte las manos a ella muchas gracias toma asiento de nuestro primer lugar vamos con el cuarto lujo tenemos al alumno perdón alumna Arevalo Calderón y ahora Naomi fuerte las palmas para ella compañeras del señor padre señor Guillermo Arevalo del Cardio señor padre Marvi Calderón Fernández a ella le gusta ver agradezco ver películas quiere estudiar medicina y agradezco a todos los compañeros y profesores por este año de alegría y muchas experiencias que han tenido en el proyecto fuerte las palmas un poco papito a su lugar la luna a los últimos sitios que están aguardando para ellos y bueno más o menos hemos entendido ponle las palmas no se alcancen de aplaudir está en la fiesta de promociones de sus mejores hijos vamos a nombrar al quinto alumno es Aroquipa marca Caxi Atrial señor padre es señor Marco Antonio Aroquipa y la señora madre es la señora Marielins marca Ñaupa muchas gracias ahí está acompañando el alumno a él le gusta escuchar música judo quisiera estudiar de cura mensaje para sus compañeros es que gracias por apoyarlo y enseñarle mucho quieren que cumpla sus metas todos muchas gracias a la mami ahí está muy bien tiene experiencia en la pasarela el alumno por favor muchas gracias muy bien ahora sí estamos entendiendo la temática de lo que es la pasarela ¿cierto? vamos con el sexto alumno tenemos a Mauricio Gabriel Arteaga Peña perdón el siguiente bueno todavía no ha llegado el segundo alumno es José Antonio Cama Puma un poco siguiente next Catiusca 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 Castro Linares señor padre Julio César Castro Chávez señora madre Violeta Catiusca Linares ellos son que están acompañando a Catiusca esta tarde ¿cierto? a quien le gusta escuchar música pintar quiere estudiar ingeniería por favor toda la pasarela porque recibo los aplausos a los compañeros quiero agradecer por todos los amigos compañeros por hacer cada momento inolvidable único muchas gracias siempre están ahí ya estamos muchas gracias si no equivoco nos seguimos con Samuel ¿verdad? la palabra para Samuel Cornejo Tito señor padre Jorge Julio González y mi mamá de Sarit Tito Álvarez a él le gusta jugar leer cantar escuchar música quisiera estudiar quisiera estudiar arquitectura mensaje de mis compañeros es que todos estén conmigo acompañarme en esta etapa de mi vida los voy a acompañar muchas veces muchas gracias a la mami dejamos al niño que vaya a su efectivo lugar continuamos con Fernando Manuel Delgado Sánchez señores padres Víctor Delgado la señora Ingrid Sánchez Loiza a él le gusta la natación quisiera estudiar veterinaria el mensaje agradezco a todos mis compañeros por ayudarme y acompañarme muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por las manos todo bien listo vamos para el siguiente alumno si no me equivoco es el Beltrán Sebastián ¿no? Sebastián Beltrán buena palabra para él señor padre persiguir la señora Katia Beltrán señores padres a él le gusta a ver jugar y nadar quisiera estudiar las piezas estudiar ingeniería la amistad duplica nuestra felicidad y divide la tristeza dice él fuera de la palma para el siguiente alumno que es conmigo David Sebastián ahí no va vamos Sebastián al lugar por favor vamos a la mamita que vayas por cualquier lugar para que nos sigamos acompañando continuamos con Silvana Silvana Gutiérrez Montero señor padre Juan Antonio Gutiérrez la señora Cristina son sus padres a ella le gusta por vole y el arte quisiera estudiar quisiera ser abogada y psicóloga mensaje de datos compañeros es espero conocernos hasta que se vejamos en el futuro fuera de la palma por ella por favor los aplausos ya listo tenemos la tarde a Luciana Carolina Herrera del Carpio señor padre Carlos Herrera Vera y la señora Tatiana son los señores padres por favor en la pasarela un aplauso para ellos a ella le gusta escuchar música bailar estudiar medicina mensaje quiere dar para los gracias a compañeros por todos estos años que han estado juntos olvidarlos olvidarlos lo siento muchas gracias al papito al papito ahí se ha acompañado su menor hija ya está creciendo todo aquí tenemos a Herrera santa santa carolina señor padre José Alonso Alonso Linares y la señora Úrsula Lluín Vargas ahí le gusta dibujar el básquet quisiera estudiar robótica tenemos una futura psicóloga por ahí espero encontrarnos con todos y crezcamos juntos dice ella con todos sus compañeros por los aplausos muchas gracias ahí del papito acompañando tenemos a bueno tenemos a Wanky Silva Yalit fuerte la palma para ella junto con su palpis a ver a ella le gusta jugar el voley quisiera estudiar arquitectura claro cuídense que les vaya bien sean profesionales y ojalá que nos podamos ver para siempre con palabras de ella vamos a darle fuertes palmas bueno vamos a nombrar al alumno Ispe Chambi Joseph Aarón señor padre Isaac y la señora Latina a él le gusta el básquet quisiera estudiar medicina y contabilidad mensaje que les da a sus compañeros es que les vaya bien a todos cuelga de las palmas para todos ustedes especialmente para el alumno Joseph y ahora sí estamos en la lista por favor Joseph al lugar acá donde están todos tus compañeros en la mesa de honor de los graduados como se dice ahora sí vamos a llamar a Melanie Alessandra Rodríguez Paredes señor padre Rudi Adolfo Rodríguez señora madre Eva Gladys Paredes a ella le gusta el gol y el fútbol y señor de derecho y medicina espero que mis compañeros sean mejores y Cata Díaz aprovechen al máximo muchas gracias ahora tenemos listo tenemos a Rojas Tarki Kevin Taylor el señor Ángel Manrique es el señor padre y la señora Ángela Tarki somos papás de ellos le gusta jugar fútbol y en la que quisiera estudiar arquitectura cuídense que les vaya bien que sean profesionales y ojalá podamos encontrar en algún momento dice fué la palabra para otro amigo Kevin por favor si no de otro taco rojo Fergi fuerte vamos a ella por favor bueno a ella le gusta para las cosas señora creativa le gusta estudiar más adelante medicina amigo gracias por haberme acompañado todos estos 6 años espero encontrarlos más adelante dice ponle la palabra para ella porque puedan tomar su lugar por favor vamos papito torres laima la siguiente alumna señor padre Johnny Oliver torres por favor y la señora Raquel Patricia la señora y la señora y la señora le gusta cantar y la señora estudiar veterinaria y ser profesora de idiomas les deseo un buen camino al futuro les voy a extrañar y gracias por estar a mi lado y los buenos y buenos momentos los quiero mucho compañeros de todo el asiento muchas gracias ahora sí tenemos a Marcelo Sebastián Torres Tello sus padres son Eddie Roberto Torres y la señora Rosa Juan Pitello a él le gusta revelar las cosas pintar y soy el estudiante de medicina mensaje que le demos compañeros es amigos gracias por haberme acompañado todos estos 6 años por lo nuevo espero conocerlos mejor muchas gracias bueno para él tenemos al siguiente alumno ya listo Vera Chiquia Félix muchas gracias por la palma para él a él le gusta por fútbol el free fry como dice que si es de hoy en día faltan pocos días muchos para que se irán a otros colegios y quedarán y siempre jugaremos y seremos juntos dice bueno tenemos a Ceballos Galinto José por la palma también se va listando tomen asiento por favor a los papis tomen el lugar ahora tenemos a Galinto Ceballos José una palma para él de igual manera pase adelante por favor toda la pista de baile a él le gusta jugar fútbol tocar música parecían sus sueños bueno bueno también dice palabras para los mensajes por sus compañeros amigos gracias por haberme acompañado espero verlos pronto muchas gracias Arteaga Peña Mauricio Gabriel bueno de palma para él de igual manera ahí está él acompañándonos junto a Mosumami la cámara la foto por favor ahí uno dos foto muchas gracias a ver continuamos con ello vamos a aplaudir un poquito un poco si no me equivoco mételo bueno continuamos con la sección Ana la sección Ana a ver Carol José Andía Yarita pon las palmas para él por favor después avisó Juanín Guillermo Andía y la señora Alicia todos los pausados compañeros esta tarde a él le gusta ver que dicen compañeros cuídense mucho y que el corazón de Jesús nos acompañe pon las palmas para él me gustaría estudiar medicina de igual manera bueno muchas gracias a la mamita quiero llamar por favor a la alumna Stephanie llamar a Arias Calizaya pon las palmas para ella junto con su papito señor Guillermo Arias la señora Mari Luz son papás de Stephanie dice decirles que aunque nos separemos nunca los olvidaré pasen alegrías tristezas y aventuras juntos a ustedes muchas gracias fuerte los aplausos para la alumna muy agradecido tenemos a ver con fuerza el objetivo muchas gracias dejamos a la alumna un poquito bueno quiero invitar esta tarde al alumno Jorge Sebastián Berrillos Villasante ponle las palmas para él de igual manera junto con su mami gracias a Jessica Villasante señor padre señor Luis Berrillos gracias a todos por esta promoción por ayudarme en toda situación gracias a todos ojalá nos veamos juntos en el futuro muchas gracias le gustaría estudiar arquitectura ponle las palmas para él ¿sí? listo bueno tenemos a ver Morelia Samantha Campana ponle las palmas para él el señor padre Edwin Campana a ver vamos a la barra de Morelia ponle las palmas lo soñaré mucho algunos no seguirán pero siempre quedará que mi corazón me dice ella le gusta bailar me encanta no quisiera estudiar le he hecho como bueno por dos aplazos por favor tenemos la presencia del alumno Fabián Enrique Castillo Paredes se va visitando junto con su mami señora Lorena Gusto Paredes muchas gracias señor padre Belmar Castillo él dice que siempre persigan su sueño gracias por apoyarme en las buenas y en las malas muchas gracias por dar pasos para Fabián 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 muchas gracias vamos a llamar al alumno Fabián Fabián Darzú Chambi Salinas hoy se graduó el junto con su mami la señora Nathalie Salinas y señor padre Alexander Chambi bueno él nos dice agradezco a todos mis compañeros que siempre me apoyan y en especial a mi mejor amigo el que le trato como fuese un padre muchas gracias bueno, quiero invitar esta tarde a mí a la alumna Yadira Anderí Delgado junto con su padre, el señor Carlos Delgado la señora Rosalía Miranda son sus padres ella nos dice, los quiero mucho son lo más apreciado de mi vida así sea este en el otro colegio de mí junto con otros amigos ustedes siempre serán los primeros ponle la palabra para ella mirando la cámara por la voz vamos a hacerla listo muchas gracias vamos a ver la presencia de Rafael David Pesa y señora madre, la señora Cicley muchas gracias afuera los aplausos donde están almas que pasamos los padres a ver, vamos a ver a dos motores, poquito a poco él nos dice, si te rindes cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles no conseguirás nada que valga la pena seguir eso lo hizo a sus compañeros nuestro amiguito Rafael muchas gracias a ver, ahora tenemos la presencia de Dylan Joshua Díaz Bazán fuerte los aplausos junto con su novita la señora Hilda Bazán señor Padre Jesús gracias a los tres agradezco a mis amigos que me apoyaron en las buenas y en las malas de la tristeza de la alegría muchas gracias bueno, tenemos a ver la presencia de Magdalena Viviana Gaspar fuerte los aplausos tus señores padres William Gaspar y la señora Alicia Viviana Cabrera con los papis de Magdalena ella dice a ver, cuídense mucho supérense glores y subjetivos les voy a extrañar mucho los quiero dicen todos sus compañeros muchas gracias los aplausos mirando la cámara siempre bueno, a ver muchas gracias donde está el alumno Rodrigo Francesco Herrera Alexia puede la forma para él junto con su mamí la señora de Cirá Alexia señor Jesús Herrera son sus papis de que se vea muy triste se va a ti dice muy triste el día donde nos pedimos después de seis años pero lo va a recordar dice siempre puede la forma para él muchas gracias ahora a ver un aplauso más fuerte para Briana Vigay Huerta Vázquez señor padre James Huerta y la señora Mayuri Vázquez son los papás de Briana ella le dice le mando a mi mamá de Sebastián muy bien tirando la cámara con la foto bueno todos los presentes ven de la luna Parola y Cris Stephanie y Lapa Dañani junto con su mamá de don Percy Casa y la señora y la señora Insel Dañani ella nos dice a ver doy gracias a mis compañeros porque estuvieron conmigo todos estos años porque siguieron ayudándome mutuamente espera encontrarlos más adelante por esos momentos que no podrán olvidar gracias a todos bueno muchas gracias los aplausos para Rodrigo López Puma señores padres de ahí Jordán López Rosa Puma son los papitos de Rodrigo él nos indica el mensaje espero que al pasar el primero de votar ya sean buenos compañeros en especial Jairo y Juan David les mando saludos a todos muchas gracias María bueno tenemos a María ¿no? Diana bueno buenas tardes ¿sabes? Mendoza y Yanqui señor padre señor Marco Antonio Mendoza la señora Blanca ya que son los papis de María Reina chicos gracias por los buenos momentos y la señora Jessica mamá de Sebastián un abrazo dicen a ver muchas gracias los aplausos los aplausos por favor para Fernando Monge Péjar listos su papi son el señor César Monge la señora Sharon Péjar ella nos dice quiero agradecerles estos dos años por compartir momentos inolvidables y agradecer junto a ustedes jugando y compartiendo todos los días muchas gracias bueno en toda la presencia de Johanna Solomé Mayra Palomino Mayara no Mayara Palomino Luque bueno buenas buenas para ella junto a los papis señor Felipe Cruz la señora Gladys Mercedes ella nos dice todos fueron grandes amigos y compañeros nos damos grandes aventuras y espero pronto olvidarlos los extrañaré y se denota muchas gracias Isabel Sofie del Pilar Pastor los su papis son Pierre Paul y la señora Andrea Carolina buenas buenas para ellos estos cinco años me sentí feliz de recibir su apoyo en un momento felices y tristes compañeros muchas gracias muchas gracias muchas gracias mirad la cámara a ver siempre para la foto quiero invitar a Alexandra Madeleine Volar Cárdenas señor Padre Fernando Volar por favor la señora Hilda Cárdenas Sama Papis de Alessandra ella dice a ver gracias por acompañarme todos estos seis años y apoyarme su cariño en todo momento gracias compañeros buenos votos bueno a ver muchas gracias y tenemos los recientes abiertos de Giancarlo Kiko Mantilla mi padre Gonzalo Kiko y la señora Zoyla Mantilla y son los papis de Giancarlo siempre como mejores y siempre seremos y son todos compañeros salen mirad a la cámara siempre vamos a ver un aplauso para Reggie Salas por favor Gamarra junto con su papi señor Dierzo Salas y la señora Gabriela del Rosario por el aplauso que ella lo dice ya hace un mes años que estoy en el colegio a todos los aprecio ya que faltan pocos días para que tome el año pero nunca los olvidaré vuestros aplausos para ella por mis papis las gracias Zubia Pinto por favor junto con su papi señor Iván Zubia y la señora Silvia Yanetti Pinto son los papis de Gianella que me alegra haberlos conocido y que nunca se olviden de nosotros deseo invitar buenas tardes el alumno Pablo Marcelo Tapia cuédenos aplausos por favor David Tapia y algo y la señora Miriam y no se dice ¿no? una forma más de Fabio Puedes los aplausos para él por favor cuando crees todo lo que está perdido no te gritas dice los límites no los pone nadie los pones tú gracias chicos por acompañarnos en las buenas y en las malas como se nos ha contado para él tenemos a ver la presencia de Gonzalo Rafael Vargas Mamani junto con su mami la señora Francesca Mamani y señor Nicolás Vargas listo los papis de Gonzalo espero que me acompañen dice de aula tenemos muchos campeonatos de colegio pero estaremos siempre juntos y tenemos a Airo Matías Velázquez ponle los aplausos por favor estamos ya invitando a todos los alumnos el papis son en las Velázquez y la señora Olga del Cabón bueno mirando la cámara siempre son 6 años juntos ustedes llenos de alegría juegos y bromas mis compañeros muchas gracias bueno tenemos al alumno Juan David Ceballos ángulo señores padres Juan Ceballos y la señora Teresa bueno él nos dice él nos dice que tenen alegría por esos últimos días sé que quedan pocos con nosotros con vosotros no hay caro no hay caro esta tarde a ver a Camacuma José Antonio fuerte los aplausos por favor junto con su mami acompañándonos esta tarde mirando la cara siempre vos por favor una sovisita tenemos a ver mirando la cámara siempre de la pasadera estamos ya con todos los alumnos el alumno siguiente es el señor joven niño Joaquín Rodríguez junto con su mami por favor pase por favor que dice denme alegría por los últimos días Rodríguez Bernal es el primer el primer queremos seguirnos estamos casi todo completo ¿cierto? ¿alguien falta por ahí? ya estamos listos ¿no? vamos a continuar con nuestras gracias